¡Hola! ¿Qué pasa, Majete? ¡Soy Krita! Estamos de vuelta al canal después de un mesazo o más, sin subir nada. Y bueno, hemos vuelto con lo que me pediste, solo con lo que salió vencedor, digamos, en la encuesta que realicé. Fue Battlefield 3. He seguido bastante de cerca de los tips para Photoshop. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Jugando TCT. TCT, TCT, en Caspian Border. ¡Joder! ¡Ey! ¡Pero muere! ¡Hombre, ya! Y bueno, chicos, deciros que primeramente que en parte siento no haberos avisado que no iba a subir nada más al canal. La verdad es que tampoco lo había previsto. Cuando uno se aburre o se cansa de... no de subir vídeos, sino de jugar, ¿no? Porque la verdad es que tampoco he estado jugando a gran cosa. Estos días... bueno, este mes que no he estado jugando... hostia... Que no he estado jugando, verdaderamente no he estado jugando a nada. He probado algún que otro juego, pero poco más. También estuve probando... ¿Qué? ¡Qué aceite! Estuve probando el DLC nuevo que vamos a tener disponible para Battlefield 4. El... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? El... Final Stand. Pero... Pero... La verdad es que a mí no me convenció mucho. A ver... ¿Era beta? O bueno, digamos que estaba en beta. Era en el CTE. Y bueno, habían algunos fallitos que seguramente corrigirán el equipo de DICE. Pero es un DLC que me recordaba mucho a otro DLC del Battlefield 3, como es Armored Kill. Y eso no me hizo mucha gracia. Pero bueno... Veremos su versión final... Con los cambios que hagan. Dicen que es un guiño al Battlefield 2142. El cual, evidentemente sí, porque... Está basado en los titanes, digamos. Que podíamos ver en alguno de los mapas. Pero... A mí... Me recordó también... No sé por qué... A... A una prueba, quizás... Para testear... Eh... Algunas cosas para... Quizás el Star Wars. Esto ya es una suposición mía. Quizás sea... Una ida de olla. Que también puede ser. A ver... Y... Bueno... No sé... Los mapas estos con la nieve... Los tanques voladores... Pues... Joder... Quieres morir... Joder... Pero bueno... Ya veremos... Ya veremos... Chicos... La verdad es que... Yo os digo ya... De antemano... Que no voy a subir Battlefield 4... No al menos hasta que saquen el parche... Definitivo... Que vendrá a finales de mes... Y... Si queréis comprobar... Los cambios que van a haber... Pues... Dejaré un enlace... En la descripción... Y ahí podréis... Leer todos los detalles... La verdad que pinta muy bien... Esperamos que no... La caguen... Y... Y bueno... Ya veremos... Ahí va... Ahí va... Bueno... Como veis... No estoy con mi cuenta oficial... Es una cuenta que me hice... Cuando pusieron gratuitamente... El Battlefield 3... La cual... Decidí... Pues voy a tener una cuenta nueva... Porque si hay algo que me gusta... Me gusta de los juegos... Es... Desbloquear cosas... Y... Joder... Era una oportunidad... Para empezar... De nuevo en un juego que me gusta... Y de volver a desbloquear cosas... ¿No? Y aquí estamos... Intentando desbloquear... Las malditas... Snipers... Ay... Ay... Ups... Siento... El teléfono... Hey amigo... Corres mucho... Quería acuchillarlo... Para estrenarme... Pero... Joder... Se ha ido... Como... Como... Forest... Ahí... Corriendo... Pim-pam... Me gustaría traeros... Bah... Está bien metizado... Me gustaría traeros... Algún vídeo más... La verdad... Es que... Hacía mucho que no grababa... Y... Seguramente se note en mi comentario... Porque... 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 ¿Ves? Es que... ¿Qué voy a decir? No... Porque... La verdad es que... Se nota cuando... Pasas un tiempo sin grabar... No sabes qué decir... Te trabas... Y más yo... Que no soy muy dada... A hablar... Pero... Lo que os decía... Antes... ¿No? O sea... Me gustaría traeros vídeo... ¿Pero de qué? Porque... De Battlefield 3... Puedo traer... Sí... Podríamos hacer lo de traer los retos... Bueno... Traerlos no... De retomar los retos de Battlefield 3 aquí... O sea... Dejarlos del Battlefield 4... Y... Volver a retomar los de... Los de Battlefield 3... No sé... Decid vosotros... A ver qué preferís... Que oye... Si queréis Battlefield 4... Podría intentarlo... Pero no os prometo nada... Eh... Ya sabéis... Que yo soy partidaria... De subir lo que a uno le gusta al canal... Sea lo que sea... Y... Si no te gusta... ¿Por qué coño vas a subir un vídeo? ¿No? Y si no juegas a gusto... Pues... Tampoco... Evidentemente... Si hay un juego que te pone de mala leche... No juegas a gusto... Y no te divierte... Pues... ¿Para qué vas a subir un vídeo de eso? Así que... Bueno... Dicho esto... Como os he comentado... Una vez salga el parche... Ya hablaremos... Eh... Aquí hay uno tumbado... Joder... No sé ni cómo lo maté... Ahí... ¡Hola! Ah... Ya lo han matado... Joder... ¿La gente qué pasa? Que está aquí... En modo mopa... En el suelo, tío... Va... 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 ¿Pero qué pasa? Están ahí de reunión... Oh my God... En fin... Pi... 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 No... Quería traeros... Asalt... O... Conquista... Lo he intentado una vez... Pero... Es que la partida se hace... Eterna... Muy larga... Y evidentemente estar hablando 20 minutos... Si ya me cuesta hablar... 5... Como para estar hablando 20... En fin... Así que nada... Me decanto por TCT... Que por lo menos no sea... En... En... No Shard... Cosa que... Ha sido difícil, eh... Porque todos los servidores tienen canales de No Shard, tío... Y a veces... Pues dices... Coño... Hay más mapas en el mundo, eh... Bueno... En el Battlefield... Pero bueno... Aquí estamos... Encontré este servidor que está muy bien... Ayayay... Joder... Estoy manquísima, eh... Vamos a ver... Tanto tiempo sin jugar... Pues a uno... Uno lo nota... Se resiente... Ay... Bueno... Esto va a acabar... Vamos a ganar... ¿Cómo vamos? Bueno... No... No está mal... Va a ir con la UMP... Que no es... Santo de mi devoción... Nunca lo ha sido en Battlefield 3... No ha estado mal... No ha estado mal... La vuelta... Así que nada chicos... Lo dicho... Decidme si queréis que retomemos la serie de... Los retos aquí en Battlefield 3... Lo dejamos en Battlefield 4... Para cuando me apetezca... Que puede ser... Más tarde... O nunca... O... Yo que sé... Si os gustaría ver algún otro juego en el canal... Venga gente... Un placer... Un saludote... Y hasta la próxima... Chao...